En nuestra industria de transporte terrestre en Colombia tenemos una cantidad de vicios y malos hábitos que vienen de tiempo atrás. Paken ataca esta informalidad. Paken es una solución a las necesidades logísticas que tenemos. Realmente lo que hace es conectar la necesidad de enviar algo con el que lleva. Son tres pasos. En esta página www.paken.co Ahí dices dónde recoger, dónde entregar el tipo de vehículo. Y confirma. Base Market es una tienda online para todo el país. Decidimos enviarnos con Paken. Uno, por su oportunidad de entrega. Es muy fácil pedirlo. Simplemente es entrar a la página web, pedir tu vehículo y te llega en minutos. Y tercero, por la seguridad que te brindan. El 70% de los camiones en Colombia son del hombre camión. Y eso ha dado paso a problemas con servicio, problemas con cumplimiento, con transparencia. Y a través de esta herramienta digital lo que estamos haciendo es atacando esa falta de transparencia. Nosotros tenemos la oportunidad de formar parte de este proyecto, el cual como transportadores nos da una gran garantía de trabajo. Que a través de la aplicación del celular nosotros podemos estar en nuestro vehículo y una vez tomar el trabajo porque el cliente lo solicitó y nos sale de una vez en el celular y nos dirigimos de una vez hacia el cliente. A través de esta plataforma todo va a quedar registrado en la plataforma. Cosa que a través de unos meses podamos hacer unos índices. O el cliente o la plataforma va a hacer unos índices de gestión a decir, bueno, ¿cuáles clientes están atendiendo a tiempo nuestro transportador? De tal manera que podamos que el tiempo del transportador realmente esté muy bien remunerado. Como empresa de tecnología aplicamos a la convocatoria de apps.co en el Mintic en consolidación y crecimiento. Tuvimos el honor de ganarnos uno de los puestos de estos emprendimientos. Hicimos parte de ese programa. Realmente quiero darles gracias por todo el apoyo y acompañamiento que es un programa de muy alto nivel.